La Biblia La Biblia La Biblia Mi compañera La que vive conmigo en las penas Y en las alegrías Ella se llama Eva Chile DJ Nuestro amor es tan fuerte Fundado sobre la roca Que aunque venga un huracán Nunca, nunca se lo lleva Y aprendí de la vida a luchar Por encima de todo Sin miedo a fracasar La vida es torta Y el tiempo pasa volando Yo viviré Y soñando en libertad Solo le pido a Dios A cada momento Salud a parte del carinero Y el cariño de mi hogar La vida es torta Y el tiempo pasa volando Yo viviré Y soñando en libertad Solo le pido a Dios A cada momento Salud a parte del cariño Y el cariño de mi hogar Yo soy el gordo Y canto con alegría Por mi familia Hoy quiero brindar El Antonio vacila Con su primo en Fernández Con su gente Y por el barrio De trabana La vida es torta Y el tiempo pasa volando Yo viviré Y soñando en libertad Solo le pido a Dios A cada momento Salud a parte del cariño Y el cariño de mi hogar La vida es torta Y el tiempo pasa volando Yo viviré Y soñando en libertad Solo le pido a Dios A cada momento Salud a parte del cariño Y el cariño de mi hogar